¿Qué es la participación de Gurisa y Gurisa? Nosotros estamos trabajando durante todo el año con cuestiones vinculadas al juego, a la recreación, a la participación de Gurisa y Gurisa a través del audiovisual. Y entonces, bueno, hoy estamos nucleando tres proyectos que se desarrollaron en este territorio. Primero nos sumamos a la iniciativa que tuvo el municipio de Los Cerrillos de crear animaciones a partir de cuentos que fuimos generando con niños de las escuelas de todos Los Cerrillos, de las diferentes unidades territoriales. Crear historias que tuvieran que ver con la identidad de cada zona de esas escuelas, justamente para mostrar que por más que son todas de Los Cerrillos, cada una tiene su particularidad. Fue un trabajo arduo, pero tuvo mucho de enriquecedor además. Fue fascinante trabajar con tantos gurises, con tanta energía y con tantas ganas de participar en esto. Ellos tienen muchas ganas de contar y eso fue fabuloso. Los niños construyen sus mundos a partir de la cotidianidad más simple. Una piedrita, una hoja puede motivar mundos de fantasía que nos sorprendieron en esos encuentros. El documental intenta capturar un poco esas contradicciones, esas diferentes miradas. Nosotros trabajamos todos los años en coordinación con todas las escuelas. Acá Cerrillo tiene 12 escuelas rurales y una escuela acá en el pueblo. Siempre trabajamos a través de diversas propuestas y una de las consignas es darle participación para que el territorio también se construya con la voz de ellos. Gracias. 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 Gracias.